Ya llegó el piano jugando al ritmo de los cueros Y ahora sí se puso bueno con Erick, lleno cumbiampero Prepárate que llegó el cadáver que te enseña a tocar como lo bueno Víjano cumbiampero, está improvisada con Erick Gaudelo Cumbiampero, cumbiampero, rumbero, salcero Víjano cumbiampero Víjano cumbiampero Víjano cumbiampero, rumbero, salcero Víjano cumbiampero, rumbero, salcero Víjano cumbiampero, salcero ¿Qué tal amigos del YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Les saluda Eric, su amigo Eric Audelo, piano cumbiambero, conocido como piano cumbiambero en este mundo del YouTube. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos visitan en este canal. Hacerles la invitación para que se suscriban al canal, dejen sus likes, sus comentarios, todos bienvenidos. Recuerden que aquí no censuramos a nadie, todos los comentarios son bienvenidos. Siempre y cuando nos engroseros, con todo gusto vamos a tomar cualquier crítica, cualquier consejo que nos ayude a mejorar. Entonces les pedimos ahí que dejen sus comentarios, sus likes y su suscripción si creen que el canal lo merece. Entonces continuando con los videos de improvisación sobre tonos dominantes o un acorde dominante, en este caso do con séptima dominante. Hoy vamos a ver un recurso muy 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 importante, tanto para los amigos tecladistas como para los amigos que tocan la guitarra. Esto es un, la verdad que es un, es una, es como quitarte una cortina de los ojos. Este recurso es muy 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 usado para todos los guitarristas, este lo usan muchas personas, pues gente profesional usa este recurso. El que viene siendo una escala híbrida, hoy vamos a hablar de la escala híbrida de blues. Híbrido quiere decir que es una, como una combinación de diferentes cosas, para hacerlo más simple. Entonces cuando hablamos de una escala híbrida, hablamos de una escala que se compone de diferentes escalas. Entonces este día vamos a hablar de la escala híbrida de blues, o la escala mixolidia con la escala de blues menor, mezclada. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero sin embargo vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto hasta ahorita. Espero no se me olviden algunos conceptos y cosas. Hemos mirado diferentes recursos en el tono de do dominante, do con séptima dominante. Hemos visto acordes como este por ejemplo. Do 7 con una novena sostenida. Con novena bemol. Do con 13. ¿Cuál otro hemos visto? Un do con séptima, novena bemol. Y con esta, con la trecena. Do 7, bemol 9. Con bemol 13. Este acorde, este acorde. Este acorde, este otro acorde. Y de escala, pues hemos visto la escala disminuida. Mi favorita. Hemos visto la escala de tonos enteros. Hemos visto la escala alterada. Hemos visto el modo mixolidio. Mixolidio de, de hecho es del fa, pero digamos mixolidio. Hemos visto las escalas de blues que ya miramos. Escala de blues menor, de blues menor. Nos funciona muy bien para el acorde dominante. Por muchas razones, porque estamos tocando notas que no desafinan en un tono dominante. También podemos usar la escala de blues, o la escala pentatónica. Mayor de do. Escala de blues mayor. Hay diferentes escalas de blues. Si no han visto los videos, les sugiero que los miren. Creo que esa fue la última lección. Ahora vamos a hablar de la escala híbrida. De la escala mixolidia mezclada con la escala de blues. Entonces, los que ya estudiaron todo eso, ya saben que vamos a hacer una combinación. De la escala de blues menor. Cuando hablamos de la escala de blues, por lo regular hablamos de la escala menor de blues. Entonces, estamos hablando de esta escala. Es la escala de blues menor de do. Y estamos hablando del modo mixolidio. De acá. Es como la escala de do mayor. Con la única diferencia que estamos usando el si bemol. Y estamos saltando el si. Estamos saltando el si porque es la nota que movimos hacia un tono hacia atrás. Entonces, en vez de una séptima mayor, la hicimos menor. Séptima menor. Entonces, la escala de blues, otra vez, menor. Do, re sostenido. Fa. Esta es la nota blues, la que le da la disonancia, por así decirlo. Lo que le da el toque de blues. Tenemos el fa sostenido, un sol, si bemol y el do otra vez. En octava ya es la octava. Entonces, vamos a hacer esa escala con la escala del modo mixolidio. Entonces, si juntamos esos dos componentes, nos da la escala híbrida de blues. Entonces, amigos guitarristas, con esto pueden hacer maravillas, la verdad. Pueden inventar muchísimas cosas. Pueden inventar licks, L-I-C-K, licks infinitos. La verdad, pueden hacer adornos infinitos para guitarra, para saxofón, trompeta, trombón. Lo que ustedes quieran. La cuestión es aprender las escalas, aprender todo esto y dejar echar, borrar la imaginación. Y obviamente siempre no estancar, sino decir, ah, yo nada más toco cumbias, yo nada más toco rancheras, yo nada más toco esto, toco el otro. No, amigos, siempre hay que, amigos y amigas, siempre hay que buscar otros estilos. Escuchen mucho blues, latin jazz, salsa, merengue, cumbia, rock, lo que quieran. Country. Es lo único que les va a abrir más la mente y les va a dar más ideas para hacer buenas improvisaciones. Yo, la verdad, no digo que soy bueno para improvisar, pero eso ya lo tengo muy, muy bien entendido. Entonces, si yo quiero mejorar, tengo que hacer eso. Entonces, ahora vamos a ver la escala híbrida de cómo se va a componer. Vamos a meter la escala de blues menor y vamos a meter la escala, el modo mixolidio. Entonces, la escala en realidad nos va a quedar así. Do, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, La, La sostenido y otra vez el Do. Entonces, quedaré así. Yo me acomodo así en los dedos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí, pues el cuatro, si quiero terminar la escala o le quiero seguir, pues con tres, con el uno. Ahí. Y ahí, para seguirle, si quiero seguirle. Entonces, estamos tocando la escala de blues con la escala mixolidia juntas. Quedaría otra vez, para repaso, Do, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, La, La sostenido y el Do. Para mis amigos que tocan trompeta, trombón, saxofón, vamos a hacerlo acá abajo. Y voy a ir tocando nota por nota para que ustedes la puedan transportar a su instrumento. Vamos, lo voy a nombrar, Do. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. La. La sostenido. Y subimos a la octava en Do. Entonces, amigos, ya es cuestión de ustedes transportar. Ya las notas las tienen ahí, así es que hay que transportarlas y empezar a jugar con las notas. Creo que para ustedes está en La, La 7. El Do sostenido. Para los que tocan el saxofón. Bueno, también depende que es saxofón toquen. Pero bueno, ya tienen las notas ahí. Con escucharlas ya van a poder transportarlas. Entonces la escala otra vez se compone así. La escala híbrida de blues. Mixolidia. Me atoré un poquito ahí. Entonces, como les decía, mucha gente profesional ya a niveles grandes usan estas escalas o estos recursos de mezclar las escalas. Y esto es muy, muy usado por los guitarristas blueseros. Y la verdad pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces nosotros, los tecladistas, pues no hacemos tantos licks estilo blues. Pero con el piano se oye muy, muy bien. Y usando los recursos que ya vimos. Esto funciona súper bien con acordes disonantes. Porque estamos tocando el modo mixolidio. Y funciona con la escala de blues también. Mezclada con el mixolidio. Porque estamos tocando notas que pertenecen todavía al 2-7. Y las alteraciones son las que le dan el... Los que le dan ese buen sonido a los solos. Ya depende de cada quien. Cómo hacer sus propios licks. Sus propias líneas. Sus propias improvisaciones. Y otras cosas que se nos peguen. Escuchando a otros tecladistas. A otros estilos de música. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a desarrollar mejor vocabulario. Mejor fraseo. Muchas cosas importantes en el teclado. Bueno, vamos a hacer una demostración. A ver cómo sale. Acuérdense que no estoy tratando de impresionar a nadie. No estoy haciendo nada increíble. No estoy haciendo nada increíble. Simplemente voy a tratar de mapear la escala. Para que ustedes vean qué escala es. Y como la que ya vimos. La escala híbrida de blues. Entonces no estoy tratando de hacer nada genial. Porque algunas personas me dejan comentarios diciendo que mi solo está muy feo. Que no tiene sabor. En realidad creo que ni se molestan en ver el video. Porque no estoy intentando de hacer ningún solo. Simplemente estoy intentando. Si más que nada mapear la escala. Para que ustedes la puedan mirar. Y de vez en cuando hago un fraseo o algo. Pero no estoy intentando hacer ningún solo. Solo para que quede claro. Y no se me confundan algunos despistados. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Ponemos un acorde. A ver cómo va a irnos motivando. Escala de blues con un mixolidio. ¡Suscríbete al canal! 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 de qué es lo que pueden usar ahí. Ahora vamos a cambiar de sonido, no vamos a usar el piano, vamos a usar un piano eléctrico que es muy común en los solos para que vean cómo cambia en realidad todo y se oye como que wow, este es algo tremendo verdad, entonces vamos a escuchar el cambio, déjenme ahora si voy a intentar hacer un buen solo a ver qué pasa. Se me ve porque se me encimó. Ahora sí, vámonos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 disculpen que no tenía preparado esta guitarra pero vamos a saber qué tal hay muchas buenas guitarras aquí tengo algunos sonidos ¿sabes esta? se le da un poquito más de sonido ok vamos a usar esta otra no me convenció muy bien esa esta me gusta vamos a ver qué tal vamos a usar la misma escala híbrida de blues con la mixolidia vamos a usar la misma escala híbrida de blues con la mixolidia vamos a usar la misma escala híbrida de blues con la mixolidia la misma escala híbrida de blues con la mixolidia la misma escala híbrida de blues con la mixolidia vamos a usar la misma escala híbrida de blues la misma escala híbrida de blues con la mixolidia bueno amigos más o menos ahí es la idea para ir viendo la escala mixolidia con la escala de blues blues menor la escala híbrida que le llamamos para que se les haga fácil con los tres dedos estos tres pueden hacer grupos de tres con esos tres para que digitar con esos tres para que se les haga más fácil ahí ya con el cuatro llegamos al do mucho más fácil uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres y con el cuatro el do regresamos dos, tres, cuatro y cinco y aquí el tres, cuatro y cinco tres, cuatro y cinco ya depende de cada uno como les digo las ideas aquí nada más presentamos los conceptos ya de ustedes depende qué tan lejos quieren llevar todo lo que se aprende pueden hacerlo con sonido de guitarra con sonido de piano, de teclado electrónico de lo que ustedes se gusten ya depende de ustedes echar a volar la imaginación entonces vamos a terminar con este pequeño repaso de la escala híbrida otra vez escala modo mixolidio vamos a conjugar estas dos escala de blues menor como resultado nos da la escala híbrida do, re, re sostenido mi, fa, fa sostenido sol, la, la sostenido y el do do, la sostenido la, sol, fa sostenido fa, mi, re sostenido re y do entonces esa es la escala híbrida y hoy terminamos con este último pequeño solo en la pista y les voy a dejar la pista para que practiquen espero que les haya servido dejen sus likes, comentarios y una suscripción si creen que el material es importante y vale la pena tengan buenas noches amigos, amigas hasta luego digo buenas noches porque este tutorial se grabó ya en la madrugada así es que ay disculpen los errores y el cansancio que estén bien hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Buenas noches amigos. Gracias por ver el video. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.